¿Qué es el Instituto Cubano del Libro? A los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Beijing y a los escritores y artistas chinos. Al propio tiempo, quiero saludar la idea de haber mantenido este evento por la vía online en medio de estas difíciles circunstancias de pandemia. Y quisiera también agradecer la invitación que se nos hace de participar en la próxima edición de este extraordinario evento en la condición de país invitado de honor. Estaremos junto a los editores, a los escritores chinos, trabajando en función de conseguir ahí una presencia digna de la cultura cubana, de la literatura cubana. Digna también de ese extraordinario evento y del 60 aniversario de las relaciones diplomáticas entre nuestros dos países. Un abrazo fraterno desde La Habana y éxitos.